Lo que se está viendo es una impresora 3D con la cual se pueden elaborar todo tipo de objetos, utensilios, juguetes. Y lo que en estos momentos se está imprimiendo es su muñeco Funko Pop. Y estamos aquí hoy en este miércoles de Emprendiendo Ando para conocer el emprendimiento de Reina Mesa. Ella regresó hace apenas dos años de la universidad, es diseñadora gráfica y bueno, acaba de montar su emprendimiento llamado Custom Clover. Y bueno, nos da mucho gusto poder estar aquí con ella en este que es su espacio donde trabaja para conocer de este proyecto. Yo soy José Raúl Reyes. Reina, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿de qué se trata Custom Clover? Ese es el nombre de tu emprendimiento, ¿no? Sí. Bueno, realizamos cualquier tipo de personalización, pero nuestro producto estrella son los Funko Pop. Y manejamos de distintos tamaños, de 7 centímetros, de 10 centímetros y algunas veces nos piden igual de 15 centímetros. Que esos ya son un poco grandes y pues esos son los que a veces le gustan más a la gente porque pues se aprecia mejor. Bueno, en un momento más vamos a ver los muñequitos, pero primero Reina pues nos va a platicar sobre esta impresora. Que bueno, pues es la que ya se encarga de tener listos estos muñecos y estos trabajos. Pero antes pasa por un diseño en computadora, nos decías. Sí, este, tenemos ya los moldes de los muñecos, pero utilizamos uno diferente para hombre y otro para mujer. Y esos los acomodamos el tamaño y todo a través de la computadora y ya después lo mandamos a imprimir aquí a la impresora 3D. Bien, vamos a ver entonces. Acá tenemos este espacio que es donde trabajas. Sí. Así es. Bueno, ¿qué haces por acá? ¿Qué es lo que tenemos? Vemos muchas cosas que tienes ahí en la mesa. Sí, bueno, este, así es como sale el muñequito. Este es el molde de mujer. Sale así en blanco o a veces sale de otro color. Depende el filamento que tengamos en la impresora. Y pues así sale y después pasa por un proceso en el que se va lijando con este drill, porque como es de filamento, saca con líneas. Y entonces ya después pasa al área de modelado, que se modela con la porcelana fría. Y se ve así y ya después pasa ya al área donde se pinta para quedar así. Y nosotros los ojos los hacemos, los pegamos con estos botones y ya queda como este. Y ya hace que se vea como más profesional y se ve brilloso. ¿Ese ya está listo? ¿Ya está culminado o qué le hace falta? Sí, este, nada más de falta colocarle un accesorio que lleva, que son unos lentes, pero así ya está listo para meterlo en su cajita. Su cajita es esta. Bien, con ese elaboras la cajita, que es también un diseño ahí en papel, ¿qué tipo de papel es? Es papel fotográfico, pero lo utilizamos de 260 gramos. Bueno, y ya aquí está en la cajita. Sí, aquí ya tenemos dos que están en su cajita. Muy bien. ¿Qué tipo de personajes son los que se elaboran con este tipo de muñecos? Estos Funko Pop, así se llaman, ¿no? Sí, pues realizamos personas, mascotas, artistas, también pueden ser de anime, de cantantes. Igual incluso hemos hecho de diputados. Ah, bien. O sea, de personajes políticos y toda la cosa. Sí, también. Bueno, aquí vemos que este dice Pop y aquí dice Ring. A ver, ¿nos puedes explicar por qué? Sí, estos son los que hacemos al principio y por eso tienen el logo de Pop, pero ya después para hacerlo como más auténtico, decidí recrear mi logo de la misma versión que el Pop, pero que diga Ring para diferenciarlos de los demás. Bien. Reina, ¿cómo comenzó esta idea? Me comentabas que pues en pandemia había mucho tiempo, ¿no? Sí. Para pensar en qué hacer, en qué invertir el tiempo y tú decidiste, bueno, pues iniciar tu emprendimiento. ¿Ya habías terminado la carrera cuando eso o todavía estabas en la escuela? No, todavía estoy estudiando. Ajá. Sí, este, como me gustan mucho las manualidades y me gusta mucho igual ver, este, ver cosas para aprender, pues, este, pues nuevas cosas. Yo, este, me vi unos videos y ahí en esos videos pues me llamó la atención. Entonces yo dije, pues igual lo voy a intentar hacer, a ver qué sale. O sea, ahí viste los muñequitos, sería que en las redes eso, ¿no? En Instagram. Que habían esos muñequitos así de este tipo. Sí. Y empezaste a investigar. Sí. Bien, ¿y luego? Y ya, pues, este, pedí unos, unos materiales y todo y los empecé a realizar y al principio no, pues no me quedaban tan bien, pero pues seguí experimentando y todo y ya al final, este, pues llegamos a lo que estamos viendo ahorita y también, este, decidí, también, decidí, este, experimentar también con la impresión 3D. Ok. ¿Inicialmente cómo fue entonces? No fue con la impresión 3D. No, todos eran de porcelana flexible. Ah, porcelana, esas, ¿de qué se diferencian de estas? Ah, bueno, este es como una plastilina. Ah, ok, y tenías que modelar como si fuera, ah, sí, mira, es como una plastilina. Sí, tenías que modelar con esto. Sí. Y, pues, me imagino que es más complicado que hacer mi computadora, ¿verdad? Sí, y este, y como tenía el molde en el que, pues, me ayudaba para hacer la forma del cuerpo, es, nada más podían salir de, como de 6 centímetros, o sea, muy pequeñitos. ¿Chiquitos? Sí. Ah, mira. Y estos, ahora, digo, aquí hay diferentes habilidades, ¿no? Sí. En este caso, pues, seguramente las manualidades, pues, implican tener esa habilidad, ¿no? Pero acá es en diseño. Sí. Es en programación, o qué será, ¿qué más? Sí, pues, es que es un programa en el que, pues, tienes, es un programa de la empresa 3D, pero, aparte de diseño, sí, igual es como parecido como el AutoCAD. Ok. Sí. El AutoCAD es el que usan los arquitectos, ¿no? Bueno, y entonces comienzas hace dos años, ¿y qué pasa? Primero no salían tan bien como querías. Entonces, ¿tú tuviste que tomar algún curso en toda esta parte del diseño o qué pasó? No, pues, simplemente seguí experimentando y, pues, yo sentí que iba mejorando cada vez más y, pues, ya después, cuando implementé lo de la impresión 3D, pues, ya nada más con la porcelana flexible, lo que hago, pues, es el cabello, la ropa. Ah, ok. ¿Sigues usando la porcelana flexible? Sí, para hacer, pues, ya la personalización como tal. Sí, ¿qué es esto, no? Como, este... Sí, es y después se pone duro. Ah, sí, es como, como los cabellitos, ¿no? Ahí se ve. Sí. Mire, ¿no? Eso, esa parte ya se elabora con la porcelana. Sí, y, por ejemplo, para hacer estos que son así como ondulado, se hace cabellito por cabellito. Muy bien. ¿Y qué resultado has tenido, Reina, con tu emprendimiento? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo...? ¿Cuál ha sido la respuesta y qué, cuál ha sido, crees tú, las claves para lograrlo? Mmm... Bueno, lo que a mí siempre me ha ayudado es el apoyo de mi familia. Y, la verdad es que, pues, sí nos ha ido muy bien. La verdad es que a las personas sí les ha gustado mucho nuestro trabajo. Y sí, este... Aunque ya tengamos... Aunque ya nos pidan una cosa, ya después, meses después nos vuelven a contactar para volver a pedirnos. O si ya obtenemos un diseño, o sea, un personaje, nos vuelven a llamar para volver a recrear ese mismo personaje. Así que, pues, la verdad es que sí nos ha ido muy bien. Pues, en dos años, entonces, has logrado concretar este proyecto. ¿Te lo imaginabas antes de terminar o cuando estabas todavía estudiando? No, no. No, la verdad es que no. Imaginé que pudiera, pues, como que crear cosas así y que a la gente le gustara mucho mi trabajo. O sea, cuando entraste a estudiar diseño gráfico en la universidad, ¿qué es lo que pasaba por tu mente? ¿Qué pensabas? ¿Qué soñabas? Pues, me gustaba mucho dibujar y, pues, colorear. Pero, pues, me ingredió un poco más en las manualidades. Entonces, pues, sí me llamó la atención, pues, trabajar en ese tipo de cosas. Y, pues, ya después, pues, me arriesgué a poder intentarlo y, pues, así lograr, pues, mi emprendimiento. Bueno, platícanos un poquito sobre cómo es este proceso porque vemos que en esos momentos aquí está el muñequito, ¿no? En la impresora. Nos dices que para que se forme, ¿cuánto tiempo tarda? Como utilizamos dos moldes, los de hombres son un poco más anchos que los de las mujeres. Entonces, ese que están viendo aquí es de hombre y ese tarda aproximadamente cuatro horas. Cuatro horas en formarse. Sí. ¿Y cuánto tiempo en que lo diseñas y eso? Pues, como ya es un molde que tengo establecido en mi computadora, pues, yo creo como más o menos como una media hora. Porque como hacemos de diferentes tamaños, pues, se tiene que modificar, pues, al tamaño que la persona lo requiera. Claro. ¿Y qué tipo de material es, Reina? Vemos aquí que viene como un hilo que está aquí en esta parte, ¿verdad? Sí, se llama filamento PLA, pero es como un plástico. Nada más que al meterlo por aquí, como es caliente, lo derrite. Y es lo que va sacando por la boquilla. Ah, bien. Ok. Entonces, digamos que ya está formado. De hecho, hace un momento nos mostrabas un muñequito que ya está hecho, ¿no? Ah, sí. Luego, ¿qué pasa? Sí. Bueno, ya después de que ya está listo, lo desmoldamos de la impresora 3D y ya, bueno, esto es de mujer, y ya queda así. Pero como es hecho línea por línea, pues, queda así como, pues, con unos defectos. Entonces, ya después de esto, que sale y todo, nosotros le quitamos también los ojos, porque como los ponemos ahora de botón, pues, no nos funciona que lo tenga aquí. Entonces, ya después, con este drill, lo encendemos y ya lo pasamos así y lo va, pues, lo va alijando y ya queda liso. Queda ya como este, así muy, muy liso. Y ya después de eso, pues, depende de la foto que nos mandaron las personas, lo, este, con la personal flexible, lo vamos modelando. Y ya, pues, cuando se termina de modelar, queda como este, pero, pues, se tiene que esperar a que seque y ya que se ponga como un poco duro y por eso toma otro color así oscuro, porque es cuando ya está seco. Y ya después de eso, pues, pues, nos seguimos basando la foto, pues, para poner el tono de piel, el cabello, la ropa. Y es cuando ya después queda como este. Ya que le coloramos, le pintamos la falda, la cara, el cabello. Y ya después que está así, pues, ya le ponemos la ceja y el ojo. El ojo lo ponemos con este botón. Bueno, tenemos aquí dos tamaños. Ese tamaño que es más pequeño es para el que son las mujeres. Y el tamaño más grande, como este de aquí, es el que utilizamos para los hombres, porque tienen la cara un poco más grande. Ah, bien. Bueno, decías que, pues, has hecho hasta 100 muñecos diferentes hasta el momento. Sí, bueno, yo creo que ahorita ya hemos hecho más de 100. ¿Más de 100? Sí. ¿Como de qué personajes, Reina? Pues, hemos hecho de, pues, los artistas del momento, Bad Bunny, Harry Styles. También hemos hecho muchísimos de personas, de mascotas. También, este, hacemos de los que le comenté de anime. Y así, entre muchos, 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 pues, hemos llegado a más de 100. Y ahora que estamos, pues, prácticamente ya en tiempos de campañas y eso, me decías también de personajes políticos. ¿También personajes nacionales te han llegado a solicitar? Pues, hace poco hice uno de AMLO. ¿Del presidente? Sí. Que esos son bien demandados, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué sigue para Custom Clover? ¿Qué estás pensando? Digo, aquí tienes un producto que te ha funcionado bien, pero, por lo que sabemos, de repente de apostarle un producto nada más no es tan recomendable, dicen los expertos en estas cosas de emprendimientos, ¿no? ¿O qué has pensado tú? Sí, bueno, este, como había comentado, igual, este, realizamos productos personalizados. Entonces, este, también nos enfocamos en la personalización de playeras, tazas, y así, este, también hacemos, este, disfraces. Entonces, entonces, nos enfocamos igual más en eso, pero, pues, nuestro producto estrella, pues, sigue siendo los Funko Pop. Los Funko Pop. Sí. Bueno, pues, ya veo usted lo que puede, pues, generar el deseo, siempre los sueños de una persona joven, ¿no?, que intenta trascender en este ámbito y que ha logrado en poco tiempo, bueno, pues, consolidar un emprendimiento, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y qué le dirías tú a los jóvenes como tú que de repente, este, pues, están por salir a la carrera y todavía no tienen idea de qué va a pasar con ellos? Bueno, lo que a mí siempre me ha funcionado es de que yo considero que siempre hay que arriesgarse. No, no pasa nada si no funciona, pero al menos no te quedas con la espinita de que, pues, qué pudo haber pasado si lo intentabas. Entonces, yo creo que siempre hay que arriesgarse y intentar, pues, intentar todo lo posible para poder, pues, lograr nuestras metas y, pues, nuestros sueños. Claro. Y a veces también lo que más detienen las personas es el pensar cómo le van a hacer, es decir, que no tienen el recurso para invertir y eso al final cuentas viene siendo una traba. Sí. ¿Hay alternativas o qué comenzaste? ¿Cómo ves esta parte? Sí, bueno, este, al principio, pues, sí, yo creo, sí, pues, nos ponemos a pensar en eso, pero yo siento que igual, este, pues, no necesitas luego de mucho para poder emprender. Hay cosas que puedes hacer, pues, de, pues, igual en línea o cosas también, este, pues, asociarte con una persona. Claro. Buscar opciones, alternativas. Lo que menos se tendría que hacer es quedar separado, ¿no? Sí. Y pensando en que a lo mejor del cielo va a caer algo, ¿no? Sí. Sí, hay que moverse, explorar oportunidades. ¿Quiénes más te ayudan? Tengo entendido que trabajas con tu familia y eso, ¿no? Ah, sí, este, mi hermana. Que allá está, no querrá venir. A ver, si quiere aparecer tu hermana. ¿Tu hermana también te estudió diseño gráfico? Diseño de modas. Ajá, diseño de modas. Sí. Ah, ok. Y a ver cómo se complementan ahí. Platíquenos, nos hacemos un poquito para atrás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo? Carla Mesa. Carla Mesa. Sí. ¿Tú estudiaste diseño de modas? Ojalá un poquito más para atrás. Sí, yo estudié diseño de modas. Y bueno, como había comentado mi hermana, pues yo me enfoco más en la parte de hacer los disfraces y en el diseño del uniforme, por ejemplo, ese que traemos y ya nada más ella se encargó de ponerle. Bueno, ese es con vinil y ya ese es sublimado. Y aparte también, pues ella maneja como tiene las bases del diseño gráfico y así, maneja el diseño de las cajas y de los fungos, como ya había mencionado. Y ya pues yo me enfoco más como en el caso de la ropa y ese tipo de cosas. ¿Y cómo trabajan como hermanas? ¿No se podrían de repente, no? Sí, a veces tenemos unos inconvenientes, pero tratamos de que… Reconciliar. Sí, de reconciliarnos para que pues esto pueda seguir adelante y podamos seguir teniendo más trabajo y pues no tengamos conflictos entre nosotros. Bueno, ¿y si se lleva el diseño de modas con esta otra parte del diseño gráfico? Sí, por ejemplo, a veces yo, como ahorita me estoy enfocando en hacer disfraces para los niños, los disfraces luego necesitan llevar como algunos diseños en ya sea como vinil o sublimado y ya eso ella me apoya en hacerlo. Ya yo hago como el disfraz y ya ella hace los detalles en vinil, sublimado o luego diseñamos como algún empaque o así para poder entregarlos y ya igual cuenta la presentación y la calidad y todo y ya ella me apoya en eso. Bueno, pues qué mejor que tener un equipo y quién más apoya. Está bueno, tú tienes por acá. Sí, igual mi novio. Ah, tu novio también. Sí. No, será que ya de aquí va a salir para la boda y todo el mundo. No sé. Bueno, pues qué interesante, muchas felicidades. Veo que pues está muy bien direccionado el proyecto, ¿no? Este, muy bien integrado el equipo. Por ejemplo, diríamos que la expectativa según Carla, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la visión de la empresa, no? ¿Hacia dónde? Bueno, como a mí, como, no, bueno, sí le había comentado a mi hermana que también trabajamos aquí, pero tenemos más trabajos en WhatsApp. Entonces nos gustaría como que, este, llegar a más personas de aquí para que igual los conozcan, no solamente a través de los Funkos, sino de lo otro que ya le había mencionado, que son las cosas personalizadas. Las de esa playeras, tazas y demás cosas. Y como que eso es lo que nos estamos enfocando ahorita. Y también tener contento al cliente, no solamente que llegue una vez y solo nos compre una cosa y ya después no regrese. Si no, pues sigan volviendo y seguir dándoles cosas que sean de calidad y sean el gusto del cliente. Bien, pues ella es Reina y es Carla Mesa. Ambas están trabajando en Custom Clover, que es su emprendimiento de, que empezaron hace dos años y les ha ido muy bien. Y bueno, pues están seguramente en las redes, ¿no? ¿Cómo las encuentran ahí? Sí, este, en Facebook estamos como Custom Clover y en Instagram, arroba Custom Clover 3M. Bueno, pues así es el tema del emprendimiento hoy día. Muchos jóvenes muchas veces comienzan en casa con poquito y de repente van integrándose su equipo de trabajo y también integrando más personas y así cristalizando sus sueños. Pues amigos, los invitamos a compartir este video, a darle like, por supuesto también a suscribirse en el canal de YouTube de Fuerza Informativa Azteca y de esta manera enterarse todo el contenido, la información que siempre lo compartimos en nuestras distintas plataformas. Yo soy José Raúl Reyes, Reina, Carla Mesa, hoy desde este espacio que es Custom Clover. Saludos amigos.